¿Qué te ha pasado en el brazo? Me lo he cortado. Hacer eso es algo muy maduro. Es como para llamar la atención. Deja de mirarme. Está bien, no me mires. Está bien, estoy aquí, no me mires. Recuerda el camino de la desesperación, el resplendor de la angustia y ser desconducidos a la oscuridad. ¿Y no piensas que estás enferma? No. Pues yo sí. No es culpa tuya. Pero tienes que hacerte responsable de tus actos, ¿vale? No come, no duerme, no habla, no deseo sexual, en desesperación, quiere morir.